Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar el Cien Pies Humano 2, secuencia completa, creo que así se tradujo, ¿no? ¿Qué les puedo decir de esta película? Bueno, cualquiera que ya lleva rato en este canal sabe que ya reseñé la primera parte, ¿no? La primera parte. Y hice un video de media hora explicando con muy interesantes detalles, de hecho es de los videos más detallados que he hecho en este canal increíblemente. Media hora explicando, ¿no? Lo interesante de la primera película, porque se ve, ¿ustedes les parecerá que solo es morbo la primera película? Que obviamente, intencionalmente se hizo con eso en primer lugar, pero el director quería hacer un par de cositas más en la primera película, un par de cositas, varios detalles, le agregó, es bien interesante, de hecho, la primera película. Pero en la segunda, eso se diluye mucho, diluido completamente, se diluye bastante y la película ya es morbo, ya es morbo completo. Creo que esta es la película donde el director explora mucho de ese morbo, es donde más se explaya, siento yo, indagando en esas cuestiones. Pero, ya yendo a lo verdaderamente al tema, ¿no? Esta juega algo interesante al director aquí, bien, 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 bien interesante. Juega a que lo que inspiró a este protagonista, nuestro nuevo protagonista, lo que le inspiró fue que básicamente vio la primera película. O sea, en este universo, está consciente de que la primera película, si es una película aquí, y eso trae la secuencia de que este villano al verla, nuestro protagonista villano, se ve inspirado a que esto puede ser plasmado de manera real. Siento que aquí Tom Six jugó bastante inteligente esta carta, esta carta es muy inteligente, porque lo que vendrá después dará pie de letra de lo horroroso que se vendría después. Bueno, cualquiera sabe, miren la primera película, el tipo es un cirujano amaestrado, muy hábil, el tipo con pulso, pulso de cirujano para desarrollar el golpe quirúrgico que ocupa para juntar a las personas y formar esa cosa, el cien pies humano. Pero aquí no, el tipo es una persona con trastornos mentales, con leve problemas mentales, de hecho a nivel de aprendizaje el protagonista, pero tiene que ver con los traumas que vive. Es un personaje bastante traumado por lo que se nos va explicando. Entonces esto da pie de puerta de que el protagonista, el protagonista villano, por así decirlo, no va a ser un cirujano, el tipo de hecho estación automóviles en un, estamos en Inglaterra, estación automóviles en un parqueo de Inglaterra. Y ese es su trabajo, un trabajo sin mucha ciencia, sin nada detrás, ¿se entiende, no? Entonces, no esperen que sea un cirujano experto el que va a ser el cien pies humano de doce personas, claro que no, no esperen eso. ¿Qué puedo decir de la película? Debo decir que desde el inicio ya tenés un ambiente mal rollero, se siente feo el ambiente, y eso es bueno. Quiere decir que la película tiene buena atmósfera, el director creó una buena atmósfera. Ahora, ¿por qué la película es en blanco y negro? Es una buena pregunta. Si ustedes buscan imágenes a color de esta película, porque hay una versión a color, sí se ve asqueroso lo que se gesta a color en la película, es asqueroso. Y Tom Sixx trató de que si lo pongo en blanco y negro, va a permitir más difusión de mi película en otros países. Pero aún así, hasta en la propia Inglaterra, que puso dinero para hacer esta película, la película fue prohibida también en Inglaterra. No jodas, no jodas, para asaltarse cualquier polémica que haya con esta película. Entonces, ¿qué sucede? La película tiene buena atmósfera, o sea, la primera tiene su atmósfera propia. La segunda tiene otra atmósfera mal rollera, fea la atmósfera, o sea, está bien, está bien logrado y conseguido. El villano definitivamente es una persona que se ve jodido, o sea, yo no sé cómo le hace Tom Sixx para conseguir villanos que se vean tan fregados, o sea, tan jodidos, que logres visualmente verlo mal, que se vea que está trastornado. Porque el villano de la primera película definitivamente para mí es el mejor de esta saga. Porque el actor que consiguió es totalmente creíble, o sea, se ve creíble que es un trastornado. Y aquí consiguió otro actor que da buen pie, le queda bien la bota de verse como un muchacho trastornado, o sea, alguien que ha vivido pura mierda. Y se nos indaga que el protagonista fue abusado por su padre y que el psicólogo al que asiste también es otro hijo de puta aprovechado. Que abusa, pareciera que abusa de sus pacientes, así se da a entender. La mamá de nuestro protagonista odia, lo odia, porque dice, no, es que por tu culpa tu padre está preso, o sea, Dios mío. O sea, en el mundo, en el universo de Tom Sixx, no hay, no sé si decir que hay gente buena, mala, ambigua, gris, pero es que pareciera que todo mundo es un reverendo hijo de puta en el universo de películas de Tom Sixx, especialmente en la segunda. No puedes decir que, estamos hablando del común denominador, el psicólogo o psiquiatra es un abusador. La mamá es una malnacida realmente, que le tira mierda a mansalva a su hijo, porque básicamente por ser abusado por su papá, el papá terminó preso, o sea, es culpa del hijo. Imagínense. Y tiene esta obsesión bizarra, insana, mejor dicho, del hijo, con la película El centípede humano, la ve constantemente, de hecho en la película vamos a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir viendo. Como él toma notas y apuntes de la primera película en una obsesión insana y él queriendo replicar, o sea, replica incluso los dibujos que hizo el doctor en la primera película, lo replica y quiere aplicarlo de manera masiva en otras personas. A lo largo de que él trabaja en un estacionamiento para autos, esto le da pie de cabida para ir secuestrando personas. El tipo no es nada sutil, nada sutil. Literalmente se le acerca a la gente y le pega un tiro en el pie y los va secuestrando de esa forma. O sea, insano, mórbido, brutal, descarnado, o sea, sin miedo. O sea, me gusta la forma incluso como se emplearon los tiros de bala en esta película, porque se siente bastante crudo. Me gusta que se siente muy crudo, como cuando le pega un tiro. O sea, yo supongo que así debe ser cuando le pega un tiro a una persona, no aquel chispazo de sangre a lo loco que se ve en algunas películas que va en el entorno de la acción, sino que pega y la sangre cae densa, pesado. O sea, se ve en un ambiente lúgubre. Se ve que los disparos duelen, ¿no? En esta película se ve que los disparos duelen con cojones y que la gente realmente se vea dolorida, vulnerable, débil. Y este hijo de puta saca también una palanca estilo Half-Life y te pega un putazo en la frente, calculando el golpe de que hay unas veces que te puede matar y en otras que, bueno, te puede ser inconsciente. Incluso se las arregla para conseguir a la actriz de la primera película. Entiéndase que en este universo, la primera película es una película con celebridades y todo. Entonces, él busca engañar a la primera actriz para que entre. No pudo conseguir a los otros, no pudo. Pero consiguió a la actriz principal de la primera y, miren, es divertido. Dice que iban a filmar una película con Quentin Tarantino. O sea, hay detalles, hay diálogos en esta película que me hicieron reír. Que un humor negro, 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 pero negro como culo de chimpancé. O sea, santo Dios. O sea, Tom Sixx. Tom Sixx tiene un pequeño talento aquí con el humor negro. Hablaré de la tercera parte, que hay mucho deshumor en la tercera, pero se entiende, ¿no? O sea, la verdad, esta segunda parte maneja puntualmente. No es que sea una comedia esto. Puntualmente hay un humor negro, negro como el culo de un chimpancé. ¿Sí? En lo que va secuestrando personas de las maneras más crudas y descarnadas posibles, me da lo que más me dio mala sensación con esta película. No solo era el método. El método pasa para mí a segundo plano. Es que me hizo creer que este tipo de personas realmente existen. Miren, cuando ustedes miran películas o series, no, mejor dicho documentales. Hay muy buenos documentales aquí en YouTube sobre asesinos seriales. Miren, gente, les voy a ser muy sincero. Lo que hace este personaje en esta película es nada comparado a lo que han hecho asesinos seriales en la vida real. En serio, gente, en nada. Vean el caso de la prostituta maníaca. Así la llamaban, así llamaban a un... a un muchacho homosexual muy desequilibrado en Rusia. Le decían la prostituta maníaca porque le metía las manos abajo, en el recto, etcétera, etcétera, infantes, y le sacaba de adentro hacia afuera a través de la mano en el ano. Se está entendiendo que yo estoy hablando de algo real. Ni de puta broma en esta película pasa algo así. O sea, esta película tiene cosas grotescas, feas, pero no llega a la maldad todavía que yo he visto en algunos asesinos seriales. O sea, hay hijos de puta enfermos en la vida real a un nivel sideral inmedible. Se entiéndase de que lo que se ve en esta película te podrá parecer grotesco y feo, pero, amigo, hay asesinos seriales que dejan en ridículo a esta película. La dejan como una película de Disney. Yo sé, mucha gente tiene esta película como una gran película grotesca, fea, insana, vomitiva y no sé qué. Pero yo fui bastante insensible con las cosas que vi. O sea, no digo que no tenga cosas tensas, pero fui algo insensible porque, digo yo, pero si hay hijos de puta en la vida real que han hecho cosas cien veces peores que en esta película. Señores, esta película es puro escapismo, pura mierda mórbida. No supera lo que se ha visto en la realidad, tristemente. O lo que hacía, no sé, había uno en Estados Unidos que literalmente seducía a hombres jóvenes y los guardaba en barriles y los dejaba podrir. Algunos los alcanzó a comer. Se alcanzó a comer a varios. Dejaba algunas partes del cuerpo en el congelador. Esto fue en Estados Unidos. Se me escapa el nombre de este cabrón. Pero fue otro caso bien famoso, súper famoso y nefasto. Y yo quedo. Nada de eso se compara. O sea, esta película está lejos de tener algo así de parecido descabroso. Sinceramente, invito al que quiera algún día, tómenlo como una moraleja o enseñanza de parte mía, si algún día quieren escribir algo mórbido, les aconsejo estudiar a los asesinos en serie de varios países y tal vez eso les sirva como método para crear algo bizarro. No es que en esta película no haya mierda fea, pero gente, la triste realidad es que en el mundo real han habido seres humanos cien veces peor que lo que se ha visto en esta película. Tristemente. Esta película queda como mero escapismo. ¿Y entonces qué sucede? En esta película se ve mierda como literalmente se ve mierda. O sea, el tipo cuando crea el centípede, el humano cien pies, les mete un megalaxante que los hace cagar a todos en una diarrea, en una diarrea de secuencia nefasta, pero para mí pierde fuerza la escena porque Tom Six hace que caiga mierda en la cámara. Yo, bueno, esto es una comedia, ¿qué pasa? O sea, Tom Six está como queriendo ahí de quiero y no puedo, quiero hacer comedia de humor negro, o sea, está en quiero y no puedo, quiero y no puedo, está en un tira y encoge con esta película a veces que ya todo quedaría desatado en la tercera. Ya hablaré de la tercera, obviamente. Ya hablaré de la tercera. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, en donde nos quedamos, ¿no? La cuestión con esta película es que Tom Six va degenerando en una especie de humor negro, bizarro, insano, cuasi satírico, pero no deja de ser una obra profundamente mórbida, ¿sí? Debo decir que no me alteré mucho con esta película, no como la primera, que la primera hasta me dejó pequeños, pequeños escalofríos, pero personalmente hablando, recientemente hablé, de hecho, de la película Holocausto Caníbal, hace poco la reseñé, y quedé un poquito más tocado de aquí, aquí detrás, ¿no? Que me rascaba constantemente la cabeza a la incómoda, que eran muchas escenas de Holocausto Caníbal, porque la realidad es que varias seres vivos que fueron arrasados en esa película eran reales, o sea, la época, la época y beneficia mucho, de hecho, a esas películas, a ese tipo de películas, pero aquí ya sé que todo esto es actuado, sé que esto ya es un mero escapismo por parte del director, un veremos, una probadita de qué yo puedo hacer, y si creías que la anterior era mórbida, espérate que con esta me sacó la verga, o sea, así, y pasan mierda bien feas en esta película, no se puede negar que pasan cosas feas, entiendo que al espectador que no se dedica a ver este tipo de mierda, o que diga a ver un documental, o lea libros sobre asesinos en serie, entiendo que esto le puede golpear, es bastante choqueante, pero cuando conoces la realidad, y la naturaleza humana, en muchas formas, de hecho, véase la guerra en Ucrania, la guerra que se está gestando en Ucrania, ahí han habido unos crímenes de guerra espantosísimos, y estoy hablando mucho de los dos lados, o sea, hay cosas horribles ahí, y una vez más, esta película queda como mero escapismo, se está entendiendo, ¿no? entonces, ¿qué sucede? esta película, para el cinéfilo promedio, la persona promedio que se dedica a ver cine, le puede impactar bastante, esto es una serie, una serie secuencia, de cuánta mierda yo te puedo exhibir en pantalla, pero, se queda ahí, ¿sí? honestamente, muy honestamente, todas estas quejas, y pronunciamientos, de mi parte, de la, por parte de la película, es, no estoy impresionado, lo siento viejo, no estoy impresionado con tu película, para nada, sinceramente, valoro mucho, prefiero mucho la primera, por el factor de que, tenía muchos detalles, había más cositas, o sea, la primera tiene un detalle interesante, lo higiénico, lo limpio, ese ambiente quirúrgico, del doctor, que ordenado, era el villano, aquí es lúgubre, entiendo que lo haga lúgubre, más oscuro, más sucio, más improvisado, yo entiendo que sea así, pero el tipo de persona que es, me gusta ese contraste brillante, pero, no hay detalles, no hay nada, que, o sea, ya es, hagámoslo, hagámoslo para salir de esto, no sé, siento que, debió tomarse más tiempo, haciendo esta película, y tú me dirás, no, que va, que coño de la, coño de la madre, como que más tiempo, esto es oler un exhibicionismo, ya, si viejo, yo lo sé, pero, puta, a mí me habría gustado, no sé, que llenara esta película de detalles, más, más entendimiento, o sea, vean el pasado jodido, que tiene el protagonista, me gustaría que me colocaras, un poco más, de trasfondo al personaje, para ver, qué tan impulsado está, en caer en este hoyo de mierda, tan espantoso, lastimosamente, Tom Six no pierde mucho el tiempo, y nos lleva allá, a lo que es el, el cien pies humano, debo decir, que es bastante horrible, ver lo que le hace a las personas, el cómo va, o sea, todos sabemos el proceso, todavía reconocemos el proceso, de la primera película, imagínense, que aquí lo hace, a puros putazos, empieza a sacar los dientes, y hace un montón de mierda, de la manera más, improvisadísima posible, lo más grotesco posible, lo más sacado de olla, o sea, está bien, me gusta el detalle, y yo creo, que este es lo más lejos, que la película, lo que la idea, del cien pies humano, podía llegar, este es lo más lejos, que podía llegar, y tú me dirás, no, porque en la tercera, según cien pies gigas, no viejo, no, la tercera es, ya es, es una autoparodia, de por sí, el concepto, de poner una persona, sobre otra, del culo al otro, de la boca al culo, ya es un concepto, que si yo te lo cuento, tú dirías, que es un chiste bananero, tercermundista, que yo me inventé, pero no, eso es algo, que salió de la película, y de la cabeza, un europeo, me entienden, no, o sea, esto cae más, en la parodia, en la comedia oscura, que un concepto serio, para una película de terror, la verdad, es que es eso, y entiendo perfectamente, por qué la tercera, no se pudo tomar en serio, como película, aquí, esto es lo más, lejos, que Tom Six, pudo estirar el concepto, del cien pies humano, esto es lo más lejísimo, que vamos a tener, del concepto estirado, esto no daba para más gente, no daba para más, yo, yo soy, yo ya critiqué la película, ya señalé, que no me convence, no me convence, como la primera, no me impresiona en nada, sinceramente, no estoy impresionado, con la película, porque, me repito, hay casos reales, tan espantosos, allá afuera, que esto, es una película de Disneylandia, lo digo bastante en serio, esto parece Disneylandia, con las mierdas reales, que han perpetrado, los seres humanos, allá afuera, debo decir, que, bueno, Tom Six, se estiró el concepto, a más no poder, en esta película, está estirado el concepto, siento que hasta la película, es muy larga, hay partes, que son para mi tiempo, muerto, básicamente, que pudieron, esto pudo haber sido, más corto, tardamos en llegar, a lo del cien pies humano, pero bueno, se construyó bien, pero, no se construyó más, el trasfondo, eso fue lo que a mí, me flaqueó bastante, el trasfondo, la violencia, la brutalidad, lo grosero, lo grotesco, lo repulsivos, que son muchas personas, está bien planteado, bien formado, y está, está bien, es correcto, la parte final, la parte de locura, le digo yo, me recordó mucho, la masacre con motosierra, en Texas, la original, porque la locura, que se desata, en los últimos minutos, de esta película, me recordó mucho, o sea, ahí pasa una situación, que lleva a otra, y 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 termina, en una hecatombe, eso fue bueno, fue bueno, o sea, le metí el acelerador, Tom Six, hasta que, traspasó, el pie del automóvil, eso está bien, está bien, debo decir, que fue una buena, imaginería, y repulsiva, y horrible de ver, siendo honesto, bueno, ya está, y llega básicamente, todo lo que podía dar, la película, cosas por criticar, pues diría, que, me habría gustado, que estuviera llena, de detalles, como la primera, véase mi reseña, que hice de la primera película, es una reseña, bastante, profunda, vamos a decir, entre comillas, de lo que es, y aquí, es espectáculo morboso, ya directamente, es un espectáculo morboso, y entiendo, que todas han sido eso, es una buena, o mala película esto, no, es que, en términos, generales, podrían las tres, ser habladas, como malas películas, pero, al mundillo, que pertenecen, y se mueven, esto ya da, para valoración, de aquellos, que son fan, de este tipo de cine, no, dentro de lo que cabe, son un espectáculo, bizarro, de lo insano, y de lo mórbido, de eso, de eso van, ese es el entretenimiento, de este tipo de películas, yo diría, que para hacer una secuela, está bien, dentro de lo que plantea, y, para mí, se quedaría aquí, lo más que podía dar, este concepto, la tercera película, la voy a hablar, la voy a hablar, obviamente, que la voy a hablar, pero, pero, eso ya, es la que más diferente, es entre las, de la trilogía, así que, gente, esta es mi opinión, reseña, análisis, y pensamiento, sobre el, el, el cien pies humano 2, secuencia completa, es una secuela, que está bien, si sos fan, de lo que se pasó, en la primera, pues, obviamente, debes ver la segunda, sin que doble pulgar, por eso, y, que te digo, es, me dejó algo indiferente, la película, y tú dirás, na, que enki, eso que están diciendo, na, na, eso no te la creo, no viejo, créeme, en el mundo real, han pasado unas mierdas, que, que, que se te cae una lágrima, de la tristeza que te da, a veces, a donde caen los seres humanos, en que hoyo tan oscuro, y recóndito, del culo de un chimpancé, pueden caer los seres humanos, en serio, unas cosas siniestras, que, que te da, te da a entender, de que, quien estará gobernando el planeta, te da a pensar, pero bueno, es un escapismo espectacular, morboso, mórbido, repulsivo, como comerte un taco lleno de chile, que te explota el culo, esto así es, no está mal, está bien, pero, me quedo con la primera, sigo prefiriendo la primera, así que gente, lo dejo hasta aquí, y pasen, un buen día.